¡Pregunta de la calle! ¡Volvemos! ¿Cómo? ¡No, no! ¿Cómo ya volvemos? ¡No, pues! ¡No! ¿Cómo ya volvemos? ¡El puente de Londres se va a caer! ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un examen ginecológico? ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un examen ginecológico? Ya, pues lo recomendable en estos casos es lo que a todas las mujeres saben y que a todas les cuesta hacer, el examen ginecológico anual. ¿Uno al año? Una vez al año. ¿Por ejemplo, para una edad? Independientemente de la edad. O sea, una vez que comienza su rutina de examinarse o de ir al ginecólogo, recomendable es ir una vez al año. ¿Cuándo parte esa rutina? ¿Desde la adolescencia? ¿Desde el inicio de la vida sexual? Sí, en general lo recomendable es que cuando empiecen con la vida sexual sea como una de las primeras visitas al ginecólogo. ¡Perfecto! ¡Check! ¡Listo! Primera pregunta. ¡Vamos con la segunda! ¿Hablas tú o hablas yo? Vamos con la segunda. ¿Qué anticonceptivos tomo para evitar infartos cerebrales? ¿Qué anticonceptivos tomo para evitar infartos cerebrales? Sobre todo si la gente de repente es fumadora... Más que exista un anticonceptivo para evitar infartos cerebrales, hay algunos que pudieran aumentar el riesgo versus otros. Ah, ya, ok. Y no en toda la población, sino que en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, como decía Antonela, las fumadoras, las obesas o las que tienen alguna patología extra, como presión arterial alta, diabetes, melitus, alguna de esas. Entonces, esas mujeres que, o que están de repente un poco más, entre comillas, añosas, ¿no es cierto? De 35, 40 para arriba, con comorbilidades fumadoras, en general, es más recomendable usar un tipo de anticonceptivos, que son aquellos anticonceptivos que no tienen estrógenos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Hay alguna marca que tú quieras... Ninguna en particular. Hay varias marcas. Hay muchas marcas. Pero lo importante de saber es que son aquellos que están libres de estrógeno, porque se sabe que aquellos combinados, es decir, los que tienen estrógenos y progesterona, son los que se asocian proporcionalmente a mayor riesgo de eventos tromboembólicos. O sea, hay una relación, es científico, está demostrado, hay una relación entre consumo de estrógeno y el desarrollo de trombos... Trombos, 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 tromboembólicos, ¿se llama? Exactamente, tromboembólicos. Y tiene que ver con la dosis de estrógeno, pero además tiene que ver con la persona en la cual lo estás usando. La edad, las características también nutricionales. Nutricionales, las comorbilidades, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Por eso no deberíamos entonces utilizar el anticonceptivo que usa nuestra amiga. Exactamente. Ah, yo comencé a usar este. Toma, te lo recomiendo. Exactamente. Pero, doctor, cuando uno va a la consulta del ginecólogo, ¿te hacen algún examen previo para determinar si un anticonceptivo puede ser mucho más invasivo, perjudicial para uno que otro? No sé, examen de sangre... Lo que pasa es que en mujeres jóvenes en general no es tan necesario, porque una mujer joven que no tiene antecedentes importantes en su vida ni en su familia, por lo general no tiene enfermedades y no va a tener problemas. Y no hay ningún examen, como tú dices, que te permita decir que esa mujer es segura el uso del anticonceptivo. Pero en aquella mujer más de edad o que tiene comorbilidades, que tiene enfermedades, sí vale la pena hacerle algunos exámenes. Ok. Eso es un poco... Vamos con la tercera prueba. Bueno. Los anticonceptivos cutáneos provocan infartos cerebrales. Ah, el subcutáneo ahora, la pregunta es si Tierra no tiene estrógeno, tal vez. Pero no nos responda todavía porque... No nos responda, porque mira lo que tenemos. Nosotros te vamos a aconsejar ahora a ti. Imagina ver el mundo entero en alta definición. Presentamos HD Vision Aviators, los lentes de sol de alta definición, de estilo aviador. Son los HD Vision Aviators, que poseen filtro V400, que protegen su vista de la excesiva exposición a la radiación ultravioleta. Reducen el resplandor y aumentan la claridad. Además, su atractivo diseño protege tu vista, por supuesto, y te hará lucir muy, pero muy atractivo y sexy. Así que comunícate ahora mismo al número 23271885 y solicita los tuyos en color negro o color bronce. Y cuando llames, pregunta, por supuesto, por la oferta de dos unidades a un excelente precio. Recuerda, puedes pagar con tu tarjeta de crédito bancaria hasta en seis cuotas, precio contado sin interés. Porque Antena 3 Directo es gente que... ¡Resto! Y le damos un aplauso a Antena 3 Directo por acompañarnos con estos fabulosos lentes. La pregunta de nuestra amiga era que si los anticonceptivos cutáneos provocan infartos cerebrales. Es más o menos, parece lo mismo, ¿cierto? Tiene que ver con la pregunta anterior. Yo creo, me imagino, que está preguntando por el implante, que es el subcutáneo. El que se pone aquí, claro. Exactamente, que es una varilla que se coloca, ¿no es cierto?, debajo de la piel en el brazo. Como el fosforito. Es un fosforito. Es un palito de fosforo que se coloca debajo de la piel. Sí, la otra vez me lo encontré. Me lo encontré en el brazo de mi... Bueno, es fuerte. De Lara Croft. Abrazar aquí y pillar el fosforito de una cosa intensa. Ahora, con eso te puedes quedar tranquilo. Ah, ya, no pasa nada. Es mejor sentir un fosforito que después sentir otras cosas. El fosforazo que viene después. Claro, entonces, oye, ese es el implante, el implante subdérmico. Ese implante no tiene estrógeno. Por lo tanto, en términos de si aumenta o no el riesgo de trombombolismo, en realidad es bastante seguro. Es bastante seguro. Y uno lo puede usar en mujeres que tuviesen, entre comillas, mayor riesgo de hacer eventos de este tipo de trombombolismo. Pero tiene un año eso, ¿no? No, dura, perdón, el implanón dura tres años. Tres años. Buen lote. ¿Y es qué porcentaje efectivo de tu vida tiene? En cuanto a anticoncepción, es muy efectivo, es muy efectivo. O sea, te protege tanto o más que cualquier otro tipo de anticoncepción. Usted usa el calendario, usa el método del calendario. La abstención. La abstención. Pero no por gusto. ¿Por qué? La abstención por vicitudes de la vida. Por vicitudes. Ah, tienes problemas. Bueno, oye, entonces, el fosforito, que es este famoso implante, no tiene estrógeno y es uno de los más recomendables. Es seguro. Es más seguro. Es seguro en términos de... Pero no es incómodo, a alguien le puede producir alergia, molestia. Fíjate que no, fíjate que no. O sea, si está, si está, si lo inserta alguien que está entrenado, debería quedarse bien puesto y sin molestia. ¿Por qué en el brazo y no en otro lugar menos evidente? Menos recurrente. Sí, yo qué sé, ponte todo en la... Como un pecho. No, pero aquí, como la espalda va... Fíjate, es una buena pregunta, pero yo creo que los que desarrollaron el método se dieron cuenta que quizá... En el lugar menos. Quizá en el lugar donde hay más grasa, de repente, no sé, en mi caso más músculo, pero quizá... También tiene que ver todo eso. ¿Sabes qué? Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. ¿Conviene cambiar el tipo de anticonceptivo cada cierto tiempo? ¿Qué han escuchado sobre eso? Yo he escuchado del champú. Qué bueno cambiar el champú, el pololo y otras cosas cada cierto tiempo para no perder la gracia. Para no te aburra. Y para que haga efecto. Para no perder la gracia. ¿Es cierto que el anticonceptivo... En cuanto a la anticoncepción no es tan real. Ya. O sea, hay mujeres que pueden pasar toda su vida tomando el mismo anticonceptivo y si no les provoca ningún problema y mantienen su regularidad, pueden seguir toda la vida con el mismo. Ah, ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me parece que hay algunas que después de algún tiempo, algún tiempo ya, pensé, dos años o tres años, ya como que el anticonceptivo no es que no empiece a hacer efectos, sino que empieza a provocar algunos efectos adversos. ¿Ya? Que no deberían tenerlo. Ya. ¿Te fijas? O de repente el sangrado que normalmente les dura tres días o cuatro días, ahora les dura diez días. Y ese tipo de cosas se producen porque, bueno, en esa persona en particular el anticonceptivo ya como que... Como un daño colateral. Es un efecto colateral. Es normal tener cuando uno toma anticonceptivo una, no yo, una amiga mía, una menstruación más corta. Claro. Eso es lo que uno busca muchas veces, de hecho. Que dure tres días en vez de cinco cuando uno tenía mi amiga quince años. Por supuesto. Mi amiga. Eso es lo que uno busca la mayoría de las veces. O sea, las mujeres cuando se acercan a ti a pedir tanta concepción, tiene que ver con eso. Piden que la menstruación, el periodo menstrual, que les dura siete días y que es muy abundante. O sea, un trámite. Claro, un trámite. Tres días y nada. Tienen razón. Tener amenorrea hace que uno pierda como la perspectiva. Es como estar sin reloj. Claro. Las mujeres son muy así. Les gustan las cosas como cíclicas, tener el relojito andando, el reloj biológico. Y por eso algunas prefieren tener su periodo menstrual. Oye, una televidente, Katherine nos pregunta, vio a correo electrónico, nos dice que su hija es muy bajita. Y quiere preguntarte si, en este caso, la hija solo va a crecer hasta que le llegue la primera menstruación. Claro. Mira, la menarquia, que es la primera menstruación de la vida de la mujer, marca el fin del periodo puberal de la mujer. Y en general, el crecimiento en cuanto a talla de las mujeres llega hasta que llega el primer periodo menstrual, que es la menarquia. Y después de eso, hay un crecimiento que no es significativo, que es como de un centímetro y no más que eso en general, uno o dos centímetros. Pero el estirón puberal se produce antes, antes de la primera regla. Por lo tanto, sí, es verdad, aquellas niñas que son muy pequeñitas, bajitas, que tuvieron, por ejemplo, desarrollo puberal muy precoz, a los, qué sé yo, a los nueve años, diez años, y después alcanzan una talla y les llega la regla, pueden quedarse pequeñitas. Entonces, en ese caso, es mejor consulta. Bueno, a la hija de Katherine todavía no le ha llegado la menarquia. Queremos preguntarte si hay alguna solución para eso, si hay posibilidades. Pero respóndenos luego de una pausa comercial chiquitita y regresamos con esta y otras muchísimas preguntas con nuestro ginecólogo y también con Jan Filipe, que nos va a responder. Jan Filipe también tiene una duda. ¡Ya volvemos!